...para que tu, el hule, jales y lo coloques ya sea aquí o aquí ah si ok el está con el seguro ahorita el está con el seguro y está listo solo para que tu, el hule, jales y encaches aquí la pieza es luego, tu solamente cuando pides el fish, apretas el gatillo si tienes que procurar que la punta no pegue en la roca ¿me entiendes? tienes que marchar en la roca de una distancia más o menos como de donde está ella a ti no es muy largo porque todo lo vas a pegar tienes que estar bastante cerca al fish para que la punta no pegue en la roca en la roca